Ok muchachos, acabo de instalar una bull bar o un tumbaburros conocido como tumbaburros Me demore alrededor de una hora para instalarlo Una Toyota Horrana 2020 Si se dieron cuenta, ahí abajo les enseñe tres tornillos que son los únicos que se quitan Está súper súper fácil la instalada de esta tumbaburros o llamada bull bar Está súper fácil, o sea que no hay la pena venir y pagar a un shop o un lugar especialmente para que se lo hagan